de la ciudad de Cotorreo Miércoles treinta de marzo del dos mil veintidós, bienvenidos a Cotorreo Financiero, los habla Jesús Villarreal, bombero, y aquí conmigo está Javier Garza. Hola bombero, hola amigos de Cotorreo Financiero, buenas tardes. Síganos por las redes sociales de Ciber TV, tanto en Facebook, Instagram, y en YouTube, y el día de hoy, bueno, principalmente Javier, creo que hay varias cosas en cuanto a como que ya hemos leído un poquito que puede ser el final de la guerra o que están algo negociando, no sé ahorita más o menos qué opines. He estado leyendo, me compartiste una presentación y cierta información de un fondo que creo que la tesis de inversión de ese fondo es correcta y para muestra el desempeño que han tenido a lo largo de los años, que es algo que quiero comentar contigo, y también me gusta mucho que es algo también que quería tocar, y a ver si me puedes apoyar con tu experiencia, hablar un poquito de los sectores, que bien nos has dicho que de repente el tema de alimentos, el tema de energía renovable y cosas así, pero hablar como decir, oye, tecnología, servicios, todo eso un poquito, entonces, pues no sé Javier, ¿con qué empezamos? Con todo gusto, pues con todo el ánimo y con todo el cariño de siempre estar nuevamente aquí en Cotorreo Financiero contigo, bombero, muchas gracias por la invitación, y como bien dices, pues las últimas noticias del día de ayer, en donde Rusia y Ucrania aparentemente están diciendo por su lado Rusia que va a moderar los ataques, o sea, diciendo que está a punto de moderar, de detener todos estos ataques, y Ucrania que sigue insistiendo a la OTAN, y sigue insistiendo al mundo que los ayuden y que los protejan, creo que el mercado está leyendo que estos países están aparentemente llegando a algún acuerdo, no hay más información al respecto, pero se respira un ambiente un poquito de más calma y de más tranquilidad, bombero. Se nota con el petróleo, ¿no? También, o sea. Sí, 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 el petróleo y los granos que habían sido uno de los principales sectores que habían subido mucho en las últimas semanas, en el último mes, por la producción que tienen estos países, bueno, pues ahora han caído de manera dramática, me parece que el petróleo ya estaba por debajo de los de los 100 dólares, vimos también, me voy a salir un poquito, vimos también cómo el tipo de cambio aquí en México después de la subida de las tasas de Banco de México, cómo cotiza abajo de los 20 pesos, pero creo que esto es un poquito de de aversión al riesgo por parte del inversionista en donde está dispuesto a ir a buscar y encontrar opciones de inversión, quizá con un poquito más de riesgo como puede ser los países emergentes, entonces parece que este tema de la guerra se está calmando poco a poco, esperemos que llegue a su fin pronto y que, y pues esperar los reportes financieros que ya estamos a la vuelta de la esquina en los próximos 15 días. Ahorita que tocas el tipo de cambio, vi un dato muy curioso, que no sé si lo observaste tú, digo, no, no, no corroboré la fuente, pero se me hizo bien interesante porque se ve muy truqueado y no sé si ahorita con la relación presidente Salinas Pliego por ahí vaya o algo así, pero por ejemplo, el 22 de marzo, el 23 de marzo, el 24 de marzo y el 25 de marzo, esos cuatro días el tipo de cambio se se contrajo punto 45 por ciento, los cuatro días, no es como que un día punto 44, otro día punto 46, no, los cuatro días. Se apreció. Se apreció el peso. Casi medio punto porcentual. Pero, pero el punto 45 idéntico, como si hubiera algo sin, o sea, como si hubiera ahí un algo hecho este, como, como algún derivado, alguna cosa que, 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 y hoy te menciono este, que, que ha sido como que muy famoso Electra o ciertas empresas de, de con sus derivados mover muy bien el, el precio de la acción o mantenerlo, subirlo, bajarlo y tal. Y ahorita que ves el tipo de cambio así, oye, hay alguien que está jugando con el peso o hay alguien que le está moviendo sabroso o, digo, a lo mejor me estoy alucinando. Ya, ya nos dejó entrever el presidente que, que tiene información privilegiada y que desafortunadamente yo, yo le creo totalmente, o sea, yo, yo, yo creo que él no sabe que es información confidencial, que únicamente el, el Banco de México y su autonomía pueden dar a conocer en la fecha en la que Banco de México tiene establecido un, con un calendario previo, yo creo que ya si, ya si el presidente salió y dijo esto, no, pues es que me dijo Rogelio de la O y yo, yo creo que a lo mejor se filtra desde antes y como bien dices, este, posiblemente con, con ya sabiendo que viene un aumento en tasas, pues puedes actuar con, con este tema de los derivados y, y quién sabe si sea casualidad este tema que tú dices, pero pues llama la atención que cuatro días seguidos se mueva igual. Y ya, ya lo que decíamos, y el podcast pasado lo, se lo mencionaba a Diego, que aquí en México éramos el oráculo de Omaha o, o la, como la pitoniza o, que, que al final del día, por ejemplo, viene el movimiento de tasas, pues ya el otro wey anduvo chismoso y, bueno, es el presidente al final del día, pero el banco, el banco central tiene que respetar cierta autonomía, entonces no puede hacer eso, sea quien sea el pelado, pero aquí en México, le comentaba a Diego que de repente iba a reportar a CEMEX y un mes antes de que reportara a CEMEX y ahí va la subidita, pero constante, constante, constante y es la típica frase que decimos en México en, compran el rumor, venden la noticia, ¿no? Claro. Entonces, pues obviamente, es, es muy difícil de comprobar que se haya filtrado información, pero no hay otra razón que veas algo subiendo de esa magnitud y que cuando ya llegue la noticia ya valga lo que tiene que valer, ya se haya descontado esa, esa subida o ya se haya igualado la evaluación que debe tener con lo que reportó y por arte de magia, cosa contraria que si ves en Estados Unidos que un día reporte y se baja 20 por ciento o se sube 20 por ciento. Claro. Aquí, este. No mantenemos el secreto. No, creo que el nivel de corrupción y eso sí es algo interesante y lo he platicado y ya dejando el lado de que si eres proamblo o antiamblo, este, que no sé si se respeta, pero bueno, cada quien puede ser o hay diferentes, este, posturas, pero sí me queda claro que somos un país muy corrupto hasta para la información, o sea, no puede ser que todo se filtre, todo, este, todo vaya por ahí, pero bueno. Es, es increíble, es increíble y yo aquí en el caso del presidente yo sí le creo, yo creo que él no sabía que el encargado de dar esta noticia era Banxico y no sabía cuándo se daba a conocer, yo le creo totalmente, entonces bueno, se le, se le fue. Se le chispoteó. Se le chispoteó desafortunadamente, mi estimado bombero. Oye Javier, ahorita como te decía, hablando del SNX, que desde, y voy a hacer un paréntesis, yo cuando, cuando me toque, en lo que nos toca trabajar, de repente viene gente defraudada, de, de, defraudada a veces con, con, con causa y a veces creo que ellos, ellos no, no siguieron las reglas de una inversión, porque muchas veces es porque no se aguantaron o cosas así, ¿no? Y le echan la culpa al enfrente que a lo mejor les explicó mal, pero, yo, algo que me ayudaba mucho para, para tener más, este, personas que, que, que estuvieran conmigo en, en, en inversiones, y es que les decía que si no estaban hartos de que les dieran excusas, porque. Qué buen hombre. Sí, porque yo de repente llegaba y les decía, a ver, la excusa de Grecia, que depende de la época en la que vivas, ¿no? Claro. Pero siempre, yo siempre decía que era bien fácil invertir en renta variable cuando tienes clientes, porque si te va mal, les dices, espérense, y si te va bien, pues, eres un fregón. Claro. Pero muchas veces dices, oye, la constante de los últimos diez años es que me vaya mal, y siempre vas con el, con el promotor o con la persona que te atiende y te dice, no, güey, es que Grecia, no, es que Trump, no, es que no sé qué, entonces, para todo te daban excusas. Sí. Y el fondo que, que, el, el que queremos hablar un poco, este, pues, es el, el SNX quiere decir eso, ¿no? Sin excusas. Sin excusas. Había un anuncio bombero en televisión hace algunos años de Black Rock, en donde el, el anuncio empezaba, haz de cuenta que te, te, te iban enseñando diferentes tipos de bicicletas a través de la historia, y primero la de la llanta grande adelante, y la llanta chiquita atrás, y luego al revés, la llanta adelante atrás, y así, diferentes bicicletas, y luego la, la, un poquito la analogía del, del anuncio decía, no trates de inventar el hilo negro, ya está, nosotros ya tenemos el vehículo, móntate nuestros ETFs, en nuestros iShares, y, 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 este, logra tus objetivos financieros. Honora, que en honor merece, yo le quiero mandar un saludo a Carlos Ponce y Alex Santillán, y a todo el equipo de Sin Excusas, que han hecho un trabajo bien, bien interesante, bombero, porque en los últimos 21 años, el fondo lleva en promedio una tasa de retorno en pesos del 20.71, y en dólares del 16.60. Carlos y Alex, y, y todo el equipo de, de Sin Excusas, diariamente sacan, eh, tres notas, a mí me llegan las tres notas, y la verdad es que siempre hay algo bien interesante que leer, y, y recientemente, eh, no me acuerdo si fue el día de ayer o de antier. Como que lo han sabido ejemplificar para el cliente promedio, ¿no? O sea, para todos, pues. No, muy bien, fíjate esto, fíjate. Hay muchos pitch que yo leo que digo, y de hecho se las, hay con todo respeto para Carlos, pero se las vuelo las, las ideas para, claro, para compartirlas en el sentido, digo, para calmar, o para, o para entender que es un, que es un ciclo, o un proceso, o algo que, que tiene que pasar. Fíjate, hay un manejador de fondos inversionista muy, eh, muy conocido que se llama Peter Lynch, él manejó un fondo en Fidelity, eh, durante trece o catorce años, si no me equivoco, y Peter Lynch en el mil novecientos noventa y cuatro hizo una analogía, hizo un, hizo una predicción así muy sencilla y dijo, mira, históricamente las utilidades de las empresas suben un ocho por ciento. Esto significa que las utilidades se van a duplicar en los próximos nueve años. Dice, en ese entonces el Dow Jones estaba en tres mil ochocientos puntos. Entonces dice, pues yo estoy convencido que en los próximos nueve años el Dow Jones va, 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 va a sumar otros tres mil ochocientos puntos. Dice, lo único que no sé es los próximos quinientos o seiscientos. Dice, eso no sé para dónde van. Para arriba o para abajo, pero en, pero en ocho años, al doble. Claro, porque tienes, tienes que tener en cuenta que, que el, que el mercado es de emociones. Sí. Y él, y él, y dice, dice Carlos y, y el equipo de SN, de SNX dice, oye, pues le atinó grueso. Dice, porque desde que él dijo eso, el Dow Jones más o menos debería de andar ahorita en treinta y un mil puntos y está en treinta y cinco mil bombero. Entonces, lo que dice este señor es muy cierto. Creo que Carlos y el, y el equipo de Sin Excusas lo está dotando bastante bien. La metodología de ellos es, sé dueño de las empresas, olvídate del casque, no le vas a atinar, o sea, no le vas a atinar a vender en el, en el máximo, ni a comprar en el mínimo. Pero si tú tienes empresas como la que ellos manejan, este, y me va a volar algunas ideas. Oye, pero traen, por ejemplo, Nike, este, y dice, oye, fíjate que las utilidades de Nike y, 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 y ves un poquito cómo escogen las empresas. La verdad es que mejor dedícate tú a trabajar y, y el dinero que te vaya sobrando, velo invirtiendo en un fondo como el de Sin Excusas y, y, y vas a tener, este, un, un retorno histórico como el que tiene el fondo de casi el veintiún por ciento en promedio anual en pesos. Me ha pasado, te quería, te quería, este, mencionar esto, Javier, varias veces que he llegado con gente y, 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 oye, eh, pues cuando llegas a ofrecer y tal, y, eh, empaquetados o, o yo te hago la, la estrategia o ta, 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 te dice, a ver, bombero, yo, yo invierto cabrón y lo hago muy bien. Me pasó hace poco con un, con un chavo y, y, y ves el performance y le dices, oye, güey, pero te ganó el índice. O sea, estás invirtiendo en tecnológicas y te ganó el índice de tecnológicas. Estás invirtiendo diversificado y no le estás sacando, por ejemplo, al veintitanto, al veinte por ciento que paga el Sin Excusas. ¿Y cuánto tiempo le dedicas, güey? Claro. O sea, al final del día tu radiografía, por ejemplo, si hubieras metido un peso en Sin Excusas en cinco años, tuvieras más de dos pesos. Y esto, al menos, este, y estos güeyes te dicen, oye, es que yo traigo el diez, pero estoy perdiendo, estoy dedicándole tanto tiempo, como que zapatero a tus zapatos, está muy padre, porque a veces hay gente que le gusta por, porque a lo mejor siente adrenalina o lo quiera hacer. Nos ganan las emociones y la ambición, bombero, definitivamente. Totalmente, de acuerdo. Perdóname que te. El, el punto de la ambición. Es sí, es sí. Lo sigo viendo, eh. Mira, perdóname que te interrumpa, pero uno, uno, uno de las últimas notas que saca el equipo de Sin Excusas es acerca de las historias posteriores a los splits. Sí. Y es que la empresa Amazon acaba de proponer un split, si no me equivoco, 20 a uno, en donde la empresa actualmente vale 3,400 dólares y, pues, te vas a ir a una empresa de. 170. 170 dólares. Para que haya mayor bursatilidad y haya más gente, eh, dispuesta a comprar una acción de 170 dólares que de 3,000 bueno. El punto es que cuando Carlos saca esta nota, que fue hace una semana o, o una semana y media, pues la acción, tú, tú la volteas a ver en aquel entonces, los precios objetivos en promedio del, de los analistas estaban en 4,100 dólares. El 100% de los analistas decía que era compra. Sí. Y desde que salió esta nota, la acción te ha dado casi un 15%. Sí. En directo. Sí. Entonces, te, te puede ganar la ambición y decir, no, pues, me voy a Olino, me voy al 50% con, oye, pero no, tranquilo, vamos a hacer un, algo diversificado, vamos a hacer un portafolio. Creo que el vehículo ya está hecho. Vayan a, con el bombero y pregúntenle, pregúntenle acerca, información acerca del, del fondo sin excusas, que me parece que han estado haciendo las cosas súper, súper bien y no, nosotros lo único que tenemos que hacer es trabajar para seguir invirtiendo en este tipo de fondos bombero. De acuerdo, de acuerdo y, y bueno, eso que dices de Amazon, yo veía que el efecto no era, la mayoría de las veces no, no era un tema con un fundamento sólido, sino simplemente. La favorita. No, y además había gente y pasa porque te lo dicen y, y, y extrapolas a que dices, oye, traigo 20 ocurrentes en, con los que tengo contacto y ya me dijeron 10 sobre lo mismo, dices, en la madre, cuántos exponencia que todo mundo haga lo mismo. Y cuando hay un split, hay mucha gente que, que se acuerda que valía más de tres ceros, o más bien, tres ceros, este, y dice, está barata y compras nada más por eso, güey. O sea, no es tanto porque, digo, si le das más, más alcance a mucho más gente, pero también la voltean y pasaba con el mismo Tesla. Volteaban y decían, es que ya valía, no sé cuánto, y ahorita vale mil, compra porque está barata y tú, pero, pero, no hay fundamento, no hay nada, no hay técnicos, no hay nada. No, pero tienes toda la razón porque precisamente cuando, cuando vimos esta nota, este, le hablo a algunos clientes y hay uno que me dice, pues bueno, cómprate 50 mil dólares y dije, no, pues nos van a alcanzar un chorro de acciones. Compramos 14 acciones. Sí, sí. Y 50 mil dólares es un millón de pesos. Sí. Y compras 14 acciones, entonces, si, si vas a hacer este split, pues entonces te van a alcanzar 280 acciones, ¿no? Este, porque, entonces, más gente va a estar disponible, va a haber, va a haber más gente, porque hay muchas cuentas muy chiquitas en, en, sobre todo en Estados Unidos, y que, y que dices, oye, pues una de tres mil y pico, no, pero de 170, de 200 dólares, pues así te compras dos o tres, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, bien, bien por ese, por esa nota y, y ahí, ahí mismo te da el ejemplo de lo que pasó con, de lo que pasó con empresas como Apple, que después del split, eh, subió un 34 por ciento, Tesla, que después del split, sube un 81 por ciento, y Navidia, que después del split también subió un 24 por ciento, las tres, eh, le ganaron al, al, al desempeño del Standard & Poor's posterior al. Después del, del split. Después del split, entonces. Que lleva como diez, ¿cuánto, cuánto dijiste perdón que lleva? Amazon. Amazon debe llevar cerca de un 12, un 13 por ciento. Sí, yo lo vi como en diez, ajá. En la última semana, semana y media. Ajá. Sí. Entonces, todavía puede ser compra. Todavía puede ser compra. Hablando con el efecto, este, psicológico de las personas, ¿no? Sí, este, este efecto que dices que. Yo, yo, yo ya me di por vencido, Javier. O sea, yo ya jamás, y eso te lo digo, y tengo años, pocos, pero no tantos, en entender que la teoría de mercados eficientes, ese tipo de cosas no existe, y, y, y a veces es mejor seguir a las, las grandes, a las masas que, que andar con los, o sea, no estoy diciendo que lo haga así. Me doy por vencido porque ya no critico ninguna inversión de que me meto en, en Tesla porque como estaba en dos mil y bajó a mil, está barata. Eso ya, no lo, no lo, no lo compro, pero ya entiendo que sí funcionan muchas cosas, ¿eh? Yo creo que, yo creo que siempre queremos el camino rápido y cuál es el camino fácil, y, y ya, tú y yo ya hemos tenido una charla ahí muy larga con, con una empresa, pero siempre queremos decir, oye, ¿cómo nos ganamos un 100%? ¿Cómo nos ganamos un 12, un 200%? Oye, tranquilo, si te ganas en promedio un 8% al año, tú vas a tener, vas a duplicar tu portafolio en los próximos nueve años. Se escucha muy lejos, pero la verdad es que pasa rápido y, y no le, no, no, no tenemos por qué estarle buscando el, el momento al mercado. Digo, sí, en este tema de la guerra y todo eso, pero Carlos mencionó muy bien y su equipo, eh, dice, precisamente cuando hay este tipo de anuncios es cuando es compra, y es cuando todo mundo casualmente se espanta y cuando todo mundo vende. ¿Cuántos años lleva el, eh, Carlos haciendo? Si no me equivoco, trae un track record de poco más de 10 años, si no me equivoco, este. Muy buenos para, para ver si, que si las puede este, claro, pues es que, eh, eh, perdón que lo diga nuevamente, pero zapateros a tu zapato y, 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 y si tú trabajas en algo y, y te dedicas a hacer dinero en algo, pues lo único que tienes que estar haciendo es invirtiéndolo en, con, con, y dejándoselo a alguien que, que sepa hacer bien las cosas, ¿no? Y creo que él, ellos han hecho muy bien las cosas. Perfecto, Javier, pues bueno, pues llegamos a nuestro final de nuestro, nuestro podcast. Pues que tengan una feliz semana todos y muchas gracias por la invitación, bombero. No, Javier, es tu casa y, bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ánimo.